Solo una taza es suficiente para limpiar el hígado, la piel y es el más completo de todos. En una cacerola con 200 mililitros de agua agregarás 3 hojas de mango cortadas en trozos. Luego agrega 3 dientes de ajo machacados y por último una pizca de cúrcuma en polvo. La hoja de mango fortalece el sistema inmunológico y previene enfermedades. En la hoja de mango abundan unos compuestos llamados taninos y antiocianinas que se destacan por su poder antioxidante. También cuenta con un conjunto de riquezas en vitaminas y minerales que actúan de manera muy significativa sobre nuestro sistema inmune. Toma una taza de esta bebida dos veces a la semana por aproximadamente un mes. ¡Gracias!